¡Hola! 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 Estos 45 días de campaña para mí han sido de sumo, sumo aprendizaje, de mucho refrendo, de mucha confianza, de mucho cariño. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por haberme abierto las puertas de sus hogares, por haberme abierto las puertas de sus corazones, por haberme abierto las puertas de su confianza. Quiero decirles que este equipo de cinco personas ya estamos listos y que vamos a avanzar hombro con hombro, que no nos va a temblar la mano y sobre todo que vamos a avanzar con firmeza, que es lo que este distrito necesita. A mí no me queda duda que este gran equipo de cinco personas, empezando por Xochitl Galvez, que es una mujer con decisión y determinación. Y no me queda duda, ella será nuestra Presidenta de la República. Asimismo, yo me comprometí a dar este mensaje también por mi amiga Araceli Saucedo y Beto Lucatero. No me queda duda, ustedes dos, unos jóvenes emprendedores y con esa pasión, que es lo que necesita el Estado, ustedes serán senadores, mi querida Araceli. Y asimismo, quiero decirles que conozco a un hombre con esa fuerza, esa vocación de servicio, ese coraje, esa gallardía. Quiero decirle que lo admiro mucho, Ingeniero. Y no me queda duda, usted será nuestro Diputado Federal. Y así mismo, pedirles por una gran mujer, por una gran mujer que va a ser nuestra Presidenta Municipal. Por una mujer que lo he recalcado muchas veces, que lleva dos R's, la R de Rosy Salinas y la R de respeto que necesita Zitácuaro. ¡Rosy, serás nuestra Presidenta! ¡Rosy! 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 ¡Rosy, serás nuestra Presidenta! Y agradecerles, agradecerles. Yo sé, yo sé que vamos a salir victoriosos, pero siempre de la mano de ustedes. Y les pido que este 2 de junio no se olviden de su amiga Gloria Tapia. Su amiga Gloria Tapia que lleva la camiseta bien puesta, bien fajada y que desde el Congreso del Estado va a gritar, pero va a gritar bien fuerte a favor de todo este distrito, a favor de la salud, a favor de la educación y sobre todo a favor de cada uno de ustedes. Vamos a ganar este 2 de junio, se puede o no se puede, se puede o no se puede, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Con fe, con fuerza y con corazón va a ganar Zitácuaro, Ocampo y Angangueo, muchísimas gracias y que Dios me los bendiga, gracias. Y con toda la fuerza de la ciudadanía, claro que sí, vamos a ganar este próximo 2 de junio.